aquí prácticamente en estos lugares son lugares que han existido por muchísimos años por ejemplo aquí tienen el cuadro eso no sé que sea en este y simplemente tiene dos hoyos de ventilación no sé para qué pero tiene una puerta por hasta el otro lado y también tiene esta otra casa lo cual la tienen con llave y tienen mucha planta aquí también quería comentarles de y enseñarles de la planta de mora que no conoce creo que la que le llaman en estados indios zarzamora algo siempre que le llamo muy muy rica por ejemplo esta ya me pico y está creo que ya está bueno no lo vamos a robar pero miren qué bonita todas las rojitas pero las moraditas supuestamente es que ya están listas para comerse esta es así tenemos otra y aquí tenemos otra miren qué bonita esta es la zarzamora y tienen plantitas miren esa plantita qué bonita preciosa nombres que no sé nada de esos también tenemos otras plantas tenemos más zarzamora tenemos otra plantita tiene muy bonito aquí el señor este sembrado aquí tenemos más zarzamora esto yo pienso que aquí han nacido ellas solas porque aquí está otra moradita y esto prácticamente es orgánico porque se crea con el monte pero miren que bonito está todo esto esto prácticamente en la naturaleza podemos escuchar el canto de los gallos y todas estas plantas pero muy bonitos todo y ahorita les voy a enseñar también y ahorita les voy a enseñar también lo que es el palo el árbol de la pacaya que yo no conocía la mera verdad fíjense que yo soy salvadoreño y yo no conocía el árbol de la pacaya y la mera verdad les presento aquí el árbol de la pacaya es este palito delgadito está aquí mire ahí tienen las pacayitas esas son las famosas para callar lástima que está bien pero esas son las famosas para callar esas están ahí que están pegaditos como hijos de ti ya saben que está uno y cerquita que está más limpio de esos son y eso va dando todas esas cositas y para abajo ya cuando ellos dieron y aquel es el palo de hizo que el que está ahí al rincón en el palo de la flor de hizo te aquí tenemos otro palito de pacaya pero igual verdad no podemos pasar para aquí mismo de ellos pero igual no tenemos el permiso pero todo todo está muy bonito aquí y aquí tenemos también otro palito de pacaya pero aquí como que no las comen porque se les las dejan que se sequen miren se nacen aquí está una pacaya ya muerta y como que no las comen aquí en aguachapán hay bien mucho venden mucha pacaya y prácticamente todas las plantas que han sembrado ellos aquí son muy pero muy bonitas yo sé que todos mis suscriptores lo van a conocer porque a todos saben de plantas tío chamba no sabe mucho de plantas tío chamba no vamos a saber nomás de comerse estas moras que encontramos allí en el camino pero yo sé que ustedes van a conocer todo ese tipo de plantas aquí todas todas están bonitas pero esta el color de esta de la hoja de este árbol me ha gustado a mí no sé cómo se llama y es diferente color a mí moradito y verdecito rojita y un árbol gigante en medio de la montaña en medio de la nada sabroso super rico y aquí otra vez las cosas que son palitos de pacaya pero si se pueden fijar o tal vez ustedes algún día vieron para el día de la cruz parece que van a vender estas cositas ahí y yo pienso que este es fruto de lo que es la la pacaya pero miren qué curioso muy curioso y aquí ya va saliendo donde fue la pacaya esta miren qué bonita miren qué bonita y la pacaya es la que se come que es la que ya tengo entendido porque parece que hay una vamos a ver si no nos come un no nos sale un alacrandia vayan miren aquí está una vayan miren aquí donde están supuestamente aquí estas cositas de aquí vienen saliendo las pacayas pero no estoy seguro si esta es pacaya ahorita vamos a salir de la duda yo de todas maneras la voy a cortar no creo que me digan nada vaya esta es una pacaya ya la hicimos ahorita vamos a investigar si realmente es la pacaya la que tenemos aquí déjenme darle vuelta aquí a esto ahí vamos a ver a ver si es que esto es realmente la pacaya que extraímos de ahí de esa cosita a mí me han dicho que es pacaya pero para mí se me hace que no pero igual yo voy a investigar si es para la pacaya miren wow no más que esta estaba tierna todavía pero igual wow miren si es la pacaya miren qué rica miren esto está rico vaya esta es la famosa pacaya de aquí de El Salvador yo pienso que en diferentes países también la conocen así de esa manera pero miren qué bonito miren miren esta es la pacaya y esta es la que se hace envuelta con huevo es la que estaba comentando este y esta y esta se sancocha a mí sancochadas me gustan bien mucho son poquito amargosas pero olvídense cuando usted venga para acá para El Salvador pida miren de estos y envueltos pacayas envueltas en huevo riquísima es una delicia pero un poquito amarga pero está buena esa maldita nomás pero esta está tierna voy a platicar con el señor a ver si vamos a buscar pacayas por ahí porque es que hay bien muchas aquí la verdad hay bien muchas y yo de todas maneras quería salir de dudas de que sí estaban las pacayas aquí hay bien muchas y yo de todas maneras quería salir de dudas y si usted no corta la pacaya después se convierte en estos ramos que los venden para el día de la cruz para colgarle la crucecita o sea esto si no lo corta pasa a hacerse esto de aquí sale esta de semilla de aquí sale semilla y cuando se seca esto vuelve a ser otro montón de palitos lo que es la creación de diebra muy bonito mira por ahorita esta yo creo que todavía le falta pero ya está buena a mí ya me gustó pero podemos ir a buscar por ahí un poquitito más para... ahorita le voy a decir el señor si nos da permiso para ir a buscar y a ver si ya es tiempo de esto verdad así que así estamos mi gente muchísimas bendiciones y yo voy a seguir comiéndome mi pacaya y y y y